DJ R DJ R DJ R ¡Vaya en Abelín, Texas! ¡Vale, Campeña! ¡Vaya! Para todos los barrios de piedra negra y trompa Y nuevamente La tropa estrella Claro El saborcito El saborcito Baila sola, sea verde buena Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea Baila sola, sea verde buena Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea A mí me gusta como baila la negrita A mí me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita Me pongo re loco cuando mueve su colita Suave para abajo, menea, menea Abriéndome las piernas que te queremos ver bien Mueve la cola, mueve otra vez Abriéndome las piernas que te queremos ver bien Para mi gente, el San Alto Yori, Cristina, Abraham y Claudia ¡Saludos! La tropa estrella Tomando con sabrosura Pero mire como no sea su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo no disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Baila que baila Tropa estrella Pito Libar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo a San Moreno yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pagoza en el pachandón Here we go Here we go Pachuco BJR Soy el pachuco del aguilón Traigo conmigo la cueva en el saxofón Para tocarle de puro corazón A toda la gente que le gusta el vacilón 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 Póngan las manos en el don Póngalas con mucho corazón Póngan las manos en el don Para que siga el terreno Para que siga el terreno Los invito a bailar esta cumbia Esta cumbia que hice para ti Y por nombre le puse Gozona Con su ritmo y cadencia Esta cumbia se llama Gozona Y no lleva apenas pa' bailar Solo quiero cuando tú la escuches Con su ritmo dejarte llevar Con su ritmo a bailar esta cumbia Con su ritmo a bailar esta cumbia La Internacional Copa Estrella 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 Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Échame el agua charata, écha la cumbia del chango, échame ya los timales, écha la cumbia del chango, échame el chango, échame el chango, échame el chango Échame el chango, écha la cumbia del 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 chango, écha la cumbia Echa la cumbia del chango, échame el agua charada, echa la cumbia del chango, échame ya los timbales, echa la cumbia del chango, échame el chango, échame el chango, échame el chango. Cumbia, 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 cumbia. Mira, mira, mira como baila el violo Siempre baila solo Mira, mira, mira como viste chuco Viste bien pachuco Pero en su forma de hablar Todos se expresan por igual Abrázalo, abrázalo Y hey carnal, ¿dónde traes? ¿Para dónde la giras ese? Voy pa' mi cantón, bato Traigo mucha caria Voy a refinarte el cuache Pero en su forma de hablar Todos se expresan por igual Abrázalo Cumbia Mira, mira, mira Es Mr. Cholo el que siempre baila solo No necesita de ninguna compañía Porque siempre está lleno de pura alegría En todos los bailes ya lo conocen Saben que se aloca cuando escuchan la cumbia De lunes a domingo anda de pura rumba Vengan todos, todos, vamos todos a bailar Porque Mr. Cholo acaba de llegar Cumbia, cumbia ¿Cómo vas a bailar? Cumbia Cumbia, estrella Salud Así como tú quieres que en días especiales Te mande una tarjeta o te rega de una flor Así también yo quiero cuando llego del jale Encontrame una chela en el refrigerador Quiero que entiendas, quiero que entiendas Que a los borrachos nos gusta pichar Quiero que entiendas, quiero que entiendas Yo soy borracho y no voy a cambiar Tú te reprochas todita la mañana ¿Por qué no te casaste con un principio azul? Y yo quisiera que un día se volteara Para que la borracha del cuarto fueras tú Para que entiendas, para que entiendas Que a los borrachos nos gusta pichar Para que entiendas, para que entiendas Yo soy borracho y no voy a cambiar Acuérdate que estás malito No tomes Ok, party people in the house Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar bonito Moviéndome en el culito Te mueves pa' ya Te mueves pa' acá Te mueves bien sabrosón Al ritmo de este cumbión Y vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar bonito Moviéndome en el culito Y ese es el culito Tropical colombiano Tierra Vámonos pa'l río No importa, lleva a tu tío Pa' que pueda controlar Una vieja pa' bailar Está bueno el ambiente Parece que trae creciente El río está todo dar Para ponerte a pistear Para mi gente Allá en Texas Al paso, camina al paso No pierdas este baile Al paso, camina al paso Y al paso que tú bailes Al paso, camina al paso No pierdas este baile Al paso, camina al paso Y al paso que tú bailes Ahí viene la negra Que me rompe el copo No digo su nombre Pues no viene al caso Rey, venía hindo Que me vuelve loco Nunca cambia el ritmo Siempre sigue al paso La gente se para Verle la gravilla Aquí en este barrio Ya acabo junto Esta negra Sí que es una maravilla Con ese pasito Así que se aventó Bailando al paso De la tropa estrella Claro Al paso, camina al paso No pierdas este baile Al paso, camina al paso Y al paso que tú bailes Si Dios te ha dado esa gracia Si Dios te ha dado esa gracia Olvida la humanidad Ave María, mi negra Por Dios que rebuena estás Oye Al paso, camina al paso No pierdas este baile Al paso, camina al paso Y al paso que tú bailes Tu cadencia me provoca Caminas, rejete bien La gente se vuelve loca Al paso de tu baile Al paso, camina al paso No pierdas este baile Al paso, camina al paso Y al paso que tú bailes Guerreros Big Sound En y volván A todos Tengo temas con mucho Ahorro para ti Escucha la mujer Te queda, te queda Cumbia Miren mi amigo Que me pasó Bien endeudado Me encuentro yo Trabajo mucho Y no me alcanza Esta clarija Mi situación Y es que la mujer Que me tocó Vieja esta lona Que me salió Ya ni la friega Yo con las deudas Ya las tarjetas Me rebotó Me llaman mucho A mi celular A mi trabajo Y con mi mamá Ya ni saludan Solo me cobran Me arman convenios Para pagar Y me dan ganas Y me dan ganas De ponerla a trabajar Pa' que vea Lo que se siente Cuando se pone a gastar Y me dan ganas De ponerla a trabajar Pa' que aprenda Pa' que cuide Pa' que empiece a valorar El jardinero El jardinero Es el oficio Que me acomodó De jardinero De jardinero Trabajo mucho Y ni completo yo De jardinero De jardinero Apenas cobro Ya lo reparto De jardinero De jardinero A todo el mundo Ya le debo yo Hija de Gavidón Santo Y ahora Ya le debo hasta la sonrisa De la tropa estrella Ay hola que tal A todas las mamitas Ay como se han portado Las grandotas y chiquitas Y los chiquiticos Ay que andan haciendo Como se han portado Toda la racita Hola que tal Hola que tal Pero hola que tal Y las mamitas Como están Hola que tal Hola que tal Con toditas las güeritas Ay yo quisiera bailar Hola que tal Hola que tal Ay pero 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 Lero 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 la Hola que tal Hola que tal Chiquitita bonita Ya llegó papá Saludos Saludos Itzel y Marky Familia Guerrero Ay hola que tal A todas las mamitas Ay como se han portado Las grandotas y chiquitas Y los chiquiticos Que andan haciendo Como se han portado Toda la racita Hola que tal Hola que tal Ay pero hola que tal Y las mamitas Como están Hola que tal Hola que tal Con toditas las güeritas Ay yo quisiera bailar Hola que tal Hola que tal Ay pero 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 Lero 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 la Hola que tal Hola que tal Chiquitita bonita Ya llegó papá Exportando la cumbia Al estilo tropical colombiano Y esto si es cumbia Con la tropa estrella Claro Estas vecinas Llevan la firma de AJR Claro Tengo todo lo que quiere la guacha Puman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan Tengo todo lo que quiere la guacha Puman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, toman y se alborotan Y se baila Por toda la villa ¿Dónde están las atrevidas? Estas locas Mueven, toman y se alborotan Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale mami mueve No te hagas la santa Sube y baja que te encanta Sube y baja no eres santa Mueven, toman y se alborotan Tengo todo lo que quiere la guaya, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que las pone locas, bailan, gozan y se alborotan Tengo todo lo que quiere la guaya, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que las pone locas, bailan, gozan y se alborotan La Internacional, Tropa Estrella ¿Dónde están las atrevidas? Estas locas y mueven el toto, mueven el toto, mueven el toto, mueven el toto, mueven el toto ¡H.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.:R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.err.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R